El activista y periodista chino Huang Qi, fundador del portal de Internet 64 Tianwan, que ayuda a buscar a personas desaparecidas e informa sobre temas delicados en su país como los derechos humanos, fue condenado hoy a 12 años de prisión por filtrar secretos de Estado. El Tribunal Popular de la Ciudad de Mianyang, en la provincia de Sichuan, precisó que el disidente de 56 años también será privado de sus derechos políticos durante cuatro años y deberá pagar una multa de 20.000 yuanes. El Tribunal no dio detalles sobre la naturaleza de los secretos que Huang supuestamente filtró o quiénes fueron los destinatarios. Huang Qi dirigió el portal de Internet 64 Tianwan, bloqueado en China, para recordar la represión contra los manifestantes en la plaza Tiananmen el 4 de junio de 1989. Huang Qi, quien se encuentra mal de salud según organizaciones de defensa de los derechos humanos, fue detenido en 2016, poco después de haber obtenido el Premio a la Libertad de Prensa, que otorga Reporteros sin Fronteras y TV5 Montt. En diciembre pasado, la Organización de las Naciones Unidas y Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos pidieron al gobierno chino la liberación de la activista debido a su delicado estado de salud, pues sufre depresión arterial alta, dolencias cardíacas y renales de carácter crónico. Natimix.